A continuación buscados suscriptores temporada 1 Megle Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de YouTube ¿Sabes lo que vamos a hacer? No sé cómo va a quedar el título A ver si hay personas que me conozcan en medio de esta plataforma Pues yo no sé Pues como les estaba diciendo si es eso Y si no Pues seguirán buscando suscriptores Decir que se suscriban Y así os encontramos con a un YouTuber A ver que hace A ver si podemos hacer una colaboración o algo Igual Si, si hacemos una colaboración Y eso como que Esa parte la voy a censurar Porque eso va a ser Me imagino que va a ser como sorpresa Entonces, vámonos para allá No, no te veo Deshuerdos en una parte Ya no puedo seguir viendo eso Estabas diciendo que te sé intento Que parece que este sí ya Hablame gordito Hola ¿No me conoce? ¿No me ha visto por ahí en YouTube o TikTok? Pues bueno Para que me conozcan Yo me llamo Super Nicolás Soy influencia ¿Hace contenido de qué? De todo tipo ¿Vos acá frío? Sí Sí, sí, yo soy gofí Super Nicolás Es mi nombre artístico Super Nicolás Super Nicolás Sí, pero si me estás buscando de Free Fire así no aparezco No, no, no Y para que aparezca YouTube toca que busque con un rincón ¿Cómo aparezco? Sí, sí, sí No, mira Ya no Super Nicolás ¿Cómo aparezco? ¿Cómo aparezco? ¿Cómo aparezco? No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 A esta vaina que tiene... ...más de viento... ...más de viento... ...más de viento... ...está bien... Eh... una pregunta... ...que... ...usted qué parecía si te... ...si de pronto le acusaría... ...que usted apareciera de un viejo... ¿Cómo? ¿Cómo sería... ...cómo sería su... ...su actitud si... ...si de pronto... ...usted apareciera en un viejo? Igualito tiene que ser... ...ok... ¿No le importaría? ... ...ah, pero apareciera en un viejo... ...sí... ...ah, dale, pues... ...está bien... ...no... ...no te importaría... ...no... ...no te importaría... ...ah... ...ah... ...y si te dijera que... ...ya le estás apareciendo... ...está apareciendo... ...está apareciendo... ...está apareciendo... ...en un viejo... ...es... ...está vi... ...está vivo... ...pues no he vivo... ...pero sí estoy grabando... ...está bien... ...está... ...ah... ...bueno... ...está... ...estálo... 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 ...está... ...si... ¿Qué pasas? Eh... Voy a cambiar ¡Oh! ¡¿Vas a es Juan?! ¡Ay, pero qué idiota! No, usted, estás equivocado Sí, eh... ¿Usted no me conoce? ¿Cómo te llamas? Eh... Mi nombre artístico es Súper Nicunás Soy Influencer ¿Cómo eres? Súper Nicunás Eh... Pasaba por acá, a ver, porque... Yo soy youtuber ¿Eres youtuber? Sí... Entonces... Quería saber si... Si alguno me ha visto... O algo Pues, la verdad, sinceramente, nunca te he visto Sí, es... Bueno, ya... Ya sé quién es Sí, eso es... Eso es nomás Con suscriptores que tengo, eso es nomás ¿Cuántos tienes? Cuatrocientos setenta y algo Ah, pero... Tienes... Tienes bastantes Sí... Por eso es que... Que vine por acá Eh... Una pregunta... Eh... Si... Si usted... Si... 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 Si usted... Sabe si... Aparece un video o un... No le importaría Entonces... ¿Cómo seguir... Su... Actitud a saber... Que precisamente... Estás apareciendo en uno? No te vayas que... Buscador Suscriptores Temporada 1 Regresen unos minutos ¿Qué pasa si hay algo diferente a todas las secciones? Te reto hacer un pinito de tu juego favorito El Moon Viaje Los tutoriales... Es que he tenido... Poemas técnicos... Pero ahí se ven... Un tour por un sitio... Eh... Por amigos... El Tutu Sim... Si yo... Bueno... Pues estamos aquí a... Como ven... O... Un Huevo de Pascua en la web... Un Huevo de Pascua... Un Huevo de Pascua en el rango... Como ven... Deja ya... Para noer... Un Huevo... Deja ya... Más... ¡Vamos! Un Huevo... Un Huevo de Pascua... Un Huevo... Un Huevo de Pascua en el Cámara... ¡Vamos! Vídeos random lunes a viernes 7 pm Solo en el feliz cumpleaños a creador Nos demoramos Subsaga viaje por dimensiones Hicimos una pausa Porque Super Nicolás ha estado ocupado por lo de la universidad Y no he pensado como hacer el capítulo con que te mandas Pero estamos de vuelta con tus amigos Super Nicolás Nuestro plan de los imperios Está saliendo a la perfección el imperio mexicano El nuevo imperio de Canadá y la Gran Colombia o el imperio colombiano El siguiente paso El imperio Johnny 36 26 Sorpresa Doki Ahora si Nos puede contar la historia De como se creó Black IJS11 Bueno Pero me pregunto ¿Por qué si sabías de esto por qué no pusiste barrera? Nuestros héroes derrotarán A Black Super Nicolás Domingo 5 pm en el cumpleaños a creador A partir de Hoy Ya estamos en vivo Ya estamos en vivo Buenas tardes Buenos días Buenas noches Ahora que estén mirando este video Hay algo especial Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Y a partir de hoy les voy a traer En mes de agosto nuestros canales de Youtube Super Nicolás Mira detrás tuyo Familia Rincón Oficial Y nuestras cuentas de Tik Tok Super Nicolás 35 Y dos ¿Usted nos puede ayudar? Antes que te asustes yo soy de otro universo Y Super Edits Su libertador está aquí Dejármelo todo a mí Ellos no se lo esperan jeje Vamos a empezar Déjame conectarme y ya Feliz cumpleaños a creador Lunes a domingo hasta el 31 de agosto Solo por estos cuatro medios Quédate ahí que viene Super FM Y después Superlico City Buscador suscriptores temporada 1 Negle ya está aquí Saludos a todos Sí Sí, sí, precisamente era para eso Porque, porque a ver Y para que también apareciera Voy a cambiar Chau Eh, ¿Usted no me conoce? No Eh, me llamo Super Nicolás y soy Influencer Muy bien Eh, una pregunta Si a usted dice que aparece en un video ¿Usted qué haría? Eh, ¿qué hacía? ¿Cómo sería su actitud? ¿Te aparezca en un video? Si te dicen que apareces en un video ¿Usted cómo se comportaría? Pues, normal Preguntarían cuál para irlo a ver Eh, es que precisamente estás apareciendo de uno Ya sabía Desde que dijiste soy Influencer Yo supe que iba a salir en un video Estaba esperando Kakaroto Este momento Siempre lo esperé Como que hoy llegó su momento Hoy llegó mi momento de ser famosa Si Eh, si quieres mandar un saludo Haga, haga una cosa O que quieras Eh, bueno En el momento de saludos a mis amigas Ay Eh Un saludo para mis amigas Casey y Nightaby Eh, bueno Eh Voy a pasar a siguientes Chao Bye Eh Eh ¿Usted me conoce? No Eh Me llamo Subir ni conozco Mi nombre artístico Y soy Y soy Influencer ¿Cómo aparece? Paúl, calo Escribala ahí para Yo buscaba Ahí esto Ahí está una pregunta que usted que haya o qué actitud tendría así si su si alguien te dijera que está apareciendo en un video que usted qué actitud tendría si alguien te dice que estás apareciendo en un video pues para tu suerte estás apareciendo precisamente un viejo hola hola qué tal bien de dónde eres de colombia de colombia si medellín bogotá casi usted es el de medellín si usted me conoce en donde me ha visto en la calle en qué parte en la calle pensé que me había visto decir si vos lo hago en youtube o en tiktok ah no 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 pues me llamo superniconazi soy influencer me lo puedes escribir por caja ah bueno qué le pido es un usted una pregunta usted que al que haya que actitud tendría si alguien te dice que apareces en un viejo pues estaría super amaravillado la verdad haría mucha ilusión pues estás de mucha suerte porque precisó no estás apareciendo en un viejo ay este vas en un vídeo no y en qué canal voy a salir en youtube si quieres hacer algo si quieres aguantar este tiempo es tuyo vale un momento espera es que estoy pensando vale mira este es mi canal de youtube ponen en el buscador no voy a copiar y ahorita lo busco porque precisamente estoy grabando pantalla de estos momentos sí y para cambiar no como que no me deja pero igual ya lo copié el que como como no que no me deja cambiar de página pero ya ya copié el enlace para ir a buscar oye tu canal no tu canal tu canal no me sale ah inscribe despes de nikonaskwincon y ahi sale no eres ruso no me sale un ruso no eres me enlace lo esquivo completo vale vale asi aparece ah vale 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 es todo separado Si, eh, si, eh, aparece un, un, eh, de icono una, una S y una R. Vale, vale, si, ya te, ya te seguí. Si. Bueno. Y no tenes nada que decir? No, no. Ah, bueno, si, saludos, saludos. Saludo a mi amigo David. Saludo a mi amigo David, que estaba muy malito el pobre.